Dueños de un remolque dedicado a la venta de elotes y snacks denuncian haber sido víctimas de robo. En total, los ladrones lograron robar papas fritas, una estufa, tanque de gas, caja registradora y hasta cableado eléctrico con un valor cercano a los 16 mil pesos. Escuche. Dueños de un remolque dedicado a la venta de elotes y snacks denunciaron haber sido víctimas de robo por los amantes de lo ajeno. No. Ulises Aldrete, dueño de este pequeño negocio, detalló que los hechos sucedieron la madrugada de lunes en la calle Doctor Mora, ubicada en el sector centro de la ciudad de Torreón. Según el relato de los afectados, como cada noche, terminaron la venta y estacionaron el remolque al exterior de su domicilio, sin pensar que horas más tarde los ladrones atacarían robándose producto y también dinero. Fuimos víctimas de robo el lunes pasado, alrededor de las 6 de la mañana, abrieron nuestro remolque y pues realmente ya se puso el reporte de robo y estamos esperando que las autoridades nos den respuesta. Pues nos robaron todo el material de trabajo, desde lo que fue una estufa, los quemadores, el tanque, las mangueras de gas, material de materia prima como sabritas, un baño maría, una plantita de luz. Y pues es material de trabajo que con mucho sacrificio pues uno lo hace. En total, los ladrones lograron hurtar papas fritas, una estufa, tanque de gas, caja registradora y hasta el cableado de luz, con un valor aproximado de 16 mil pesos. Que la gente hoy en día, por a lo mejor economizar, compran artículos de bajo costo o de bajo precio y los compran de dudosa procedencia. Entonces lo que le pedimos a la ciudadanía que nos unamos y podamos reportar este tipo de robos, porque alrededor de este circuito ya ha habido varios robos similares. Aunque ya se encargaron de poner las denuncias correspondientes, los comerciantes afectados piden a las autoridades más rondines de vigilancia, pues detectaron que en esa zona, otros comerciantes ya han sido atacados por esta misma banda de ladrones. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Etna Juárez.